buenas noches chicos sean ustedes bienvenidos una vez más a este curso de nivelación para los chicos que están participando y les dieron un cupo en lo que es un emis verdad vamos a ver el día de hoy la unidad número 2 de matemáticas 04 para la mayoría de carreras que ya anteriormente lo hemos dicho si ustedes no tienen a un conocimiento de qué materia vamos a ver nos pueden consultar por interno y nosotros les podemos despejar todas sus dudas ya entonces esta sería nuestra cuarta clase verdad sean ustedes bienvenidos y para los que son nuevos quiero hacer un recordatorio que la unidad por ejemplo de lo que es matemáticas 04 se divide en cuatro unidades las que estoy presentando en este momento estas cuatro unidades ustedes las van a ver aproximadamente cada unidad en dos semanas y para recordar por ejemplo unidad 1 que es lógica matemática y teoría de conjuntos que vimos hace dos semanas verdad en tres clases se lo ve el tema 1 en una semana y el tema 2 en otra semana cuando ya estén dentro del curso de nivelación entonces nosotros estamos haciendo el acompañamiento de esta unidad 1 que ya la hemos visto y está colgada en nuestro canal de youtube asimismo la unidad 2 que es la que el día de hoy vamos a ver tiene como tema principal razones proporciones y porcentajes esta unidad 2 nosotros la vamos a observar en dos días el tema 1 lo vamos a ver el día de hoy es martes y el tema 2 lo vamos a ver el día jueves ya que les parece así mismo para que se sigan uniendo y no se pierdan ninguna de estas clases la siguiente semana entre martes y jueves veremos unidad 3 y la semana postrera o veremos unidad 4 y luego haremos una recapitulación de las cuatro unidades entonces el día de hoy vamos a empezar con razones proporciones y porcentajes con el tema 1 vamos a ver recuerden que esta clase es una clase introductoria una clase base que les va a servir mucho de guía para que ustedes puedan participar y puedan también autoeducarse para poder sacar un buen rendimiento dentro de los test y pasar este pre nivelación que es lo más importante ya a partir de ahí chicos empezamos con la unidad número 2 el tema es razones proporciones y porcentajes bueno vamos a iniciar con el concepto la definición que es un porcentaje todo lo que vamos a ver es algo prácticamente sencillo diría yo traté de hacer lo más significativo posible para que todos me puedan entender voy a ir en este caso de una manera pausada de una manera breve y asimismo recuerden no hay no vamos entendiendo algo podemos verlo a través en este caso de chac ya una preguntita perfecto si adelante este usted en esta clase va a ver de operadores lógicos de los conectores de negación de las tablas de verdad no en este caso ya esa fue la unidad 1 es la unidad que vimos la semana pasada terminando esta clase yo les comparto para que ustedes puedan observar el vídeo para los que se perdieron las primeras clases ya esto ya vimos en unas clases pasadas en tres clases exactamente ustedes pueden observarlo en los vídeos que les voy a pasar en conjunto con la clase el día de hoy esta sería la unidad 2 ya vieron esas clases de las tablas de verdad exactamente ya vimos esa clase por ejemplo lo que es dilución condicional, bicondicional, dilución exclusiva, todo eso ya vieron ya así es exactamente ya vimos las clases están grabadas terminando la clase nosotros le vamos a pasar el link para que se vaya yendo en secuencia y ustedes no se pierdan ninguna clase y se pongan al día para los que han ingresado por primera vez ya ya listo por favor Alex Zambrano está rayando la pantalla me ayudan con eso también ya muchas gracias disculpe profe ya no hay ningún problema a ver entonces vamos con porcentaje que es porcentaje como ustedes pueden observar en la presentación es un símbolo matemático que representa una cantidad dada como una fracción en 100 partes iguales verdad entonces ese sería el significado o la definición de porcentaje bueno aquí falta la S ya a partir de ahí en palabras simples entenderemos porcentaje como una determinada cantidad de cada 100 elementos entonces miren aquí no nos vamos a alargar porque porcentaje es un tema sumamente sencillo cabe recalcar que se lo puede ver de muchísimas formas el día de hoy solo se los voy a presentar de una forma que va a ser una forma sencilla aunque un poquito extendible porque utilizando por ejemplo aparatos electrónicos como la calculadora o como la computadora podemos sacarlo en mucho menor tiempo pero a partir de eso yo los invito a que ustedes puedan hacer esa pequeña investigación yo se los voy a enseñar en una parte que nos va a importar mucho dentro de este tema de nivelación que son a través de reglas de tres ya entonces miren vamos viendo un ejemplo miren si a mí me preguntan para todos cuál es el porcentaje por ejemplo tengo aquí el porcentaje va a ser 40% este porcentaje ustedes recuerden que se lo puede representar de varias formas por ejemplo en fracción como sería 40 de cada 100 elementos verdad de cada 100 40 de cada 100 podemos simplificarlo como ustedes ven o sea esto es una equivalencia una igualdad o sea en vez de 40 sobre 100 al yo simplificar por ejemplo saco la décima de 40 yo obtengo 4 la décima de 100 obtengo 10 a partir de ahí este 4 sobre 10 yo también puedo seguirlo simplificando y puedo obtener mitad de 4 2 y mitad de 10 5 verdad ahora si ustedes hacen una división pueden utilizar su calculadora 2 dividido para 5 en decimal que es otra forma de representar porcentaje me sale 0.4 o 0.40 a su vez para yo obtener esta cantidad del 40% que es lo que yo tengo que hacer multiplicarlo por 100 entonces por eso aquí me dice mi cantidad de cada 100 elementos gráficamente lo podemos ver de esta forma tenemos un cuadro este cuadro está dividido en 100 partes iguales y sus 100 partes iguales obviamente yo solo voy a tomar 40 de ellos verdad porque aquí hay 10 más 10 más 20 más 10 más 30 más 10 más 40 entonces ese sería un concepto en palabras simples como lo dice la presentación de qué es porcentaje entonces recordemos porcentaje podemos verlo con su símbolo verdad este es el símbolo de porcentaje a su vez puede estar representado en fracción a su vez en decimal o de manera gráfica ya ahora a partir de ahí vamos a ver lo siguiente cómo sacar un porcentaje verdad hay algunos métodos verdad existen algunos métodos o formas para poder obtener el tanto porciento de alguna cantidad o expresión matemática numérica veamos por ejemplo esta sería una de las formas fracción o sea a través de una fracción en denominador de 100 para expresar una fracción en porcentaje podemos amplificarla previamente a la fracción de manera que el denominador se convierta en 100 para eso debe cumplirse una condición que el denominador de la fracción dada sea factor de 100 por ejemplo aquí tenemos sacar el porcentaje o el tanto porciento de 7 sobre 20 bueno según lo que me dice el enunciado lo que yo puedo hacer es lo siguiente como el denominador por ejemplo 20 me dice que sea factor voy a subrayar esta parte sea factor de 100 ya o sea este denominador este 20 debe ser factor de 100 claro que sí entonces yo puedo se me ocurre por ejemplo a 7 sobre 20 multiplicarlo por 5 por 5 arriba y por 5 abajo 7 por 5 me daría 35 y 20 por 5 me daría 100 y obviamente si ustedes dividen porque aquí ya es mucho más fácil dividir 35 entre 100 me va a salir 0,35 a su vez perdón me tocaría multiplicar esto por 100 que son los 100 elementos y me va a salir el 35% ¿verdad? hice todo este proceso ¿ya? ¿por qué 5? porque 5 es un factor en este caso de 100 ojo pero ojo no le vamos a tomar tanto asunto a eso porque se los voy a explicar de una forma más sencilla o sea este es uno de los métodos pero existen otros métodos más por ejemplo ¿qué yo hubiera hecho mejor si a mí me daban esta cantidad de 7 sobre 20? hagámoslo más sencillo como ustedes dentro del pre-universitario ojo no le van a medir en este caso el proceso podemos utilizar sencillamente una calculadora y ustedes dividen 7 entre 20 bueno yo lo voy a hacer de manera manual 7 entre 20 puedo hacer una división normal pero ustedes pueden utilizar su calculadora ¿verdad? a ver 7 para 20 no me alcanza entonces pongo una cifra un 0 y decimal ¿verdad? entonces puedo ya dividir 70 para 20 por ejemplo 70 para 20 aquí puede ser 3 3 por 0 0 3 por 2 6 y 1 me quedaría 10 ¿verdad? 10 para 20 no me alcanza bajo otra cifra y 100 para 20 me daría 5 5 por 0 0 5 por 2 10 y me queda 0 ¿ya? entonces miren si se dan cuenta aquí me quedó 0.35 que es lo mismo que tengo acá para esta clase para esta unidad lo que yo sí les recomiendo a los chicos que tengamos una calculadora porque recuerden que la universidad no me va a medir o me va a prohibir utilizar esta clase de dispositivo ¿ya? entonces 0.35 lo multiplicamos por 100 lo acabamos de ver y me queda 35% entonces a la final podemos omitir esta parte porque yo les estoy acabando existen algunos métodos y en matemáticas por ejemplo este sería uno de los métodos pero más sencillo sería 7 entre 20 lo hacemos en calculadora me sale 0.35 y si necesito el porcentaje lo multiplicamos por 100 ¿ya? ese sería un método entonces por el momento nos vamos a quedar con este método de acá ¿les parece? que está más sencillo ahora otra forma que es prácticamente lo mismo sería por la fracción decimal o número mixto decimal y para trabajar este método lo indispensable es tener una cifra decimal o sea cuando trabajamos en decimal o un número mixto decimal lo vamos a multiplicar por 100 que es lo que hicimos hace un momento multiplicarlo por 100 y listo y obtenemos este caso por ejemplo vamos a expresar estas cantidades que tenemos aquí que ya están resueltas a ustedes en algún momento les van a dar las cantidades en decimal 0.87 y ¿qué es lo que tengo que hacer? dice multiplicarlo por 100 y al multiplicarlo por 100 obviamente nos va a salir 87 como ustedes pueden observar este 0.594 al multiplicarlo por 100 me va a salir 59.40 ¿ya? muy bien lo mismo de acá 3.9825 entonces recordemos que podemos tener una calculadora a la mano para ir comprobando al multiplicarlo nos va a dar 398.25% y bueno y cuando tengamos ojo lo más lógico cuando tengamos en decimal me permite en un momento 5 sobre 6 lo más lógico para no enredarnos por ejemplo yo puedo coger y dividir se me haría mucho más fácil dividir 5 dividido para 6 si yo divido 5 dividido para 6 me va a salir 0.833333 ¿ya? y si yo lo multiplico por 100 en vez de utilizar esta forma de aquí yo lo multiplico por 100 como en las formas anteriores me va a salir 83.33% entonces son formas de representar los porcentajes y ya vamos a ver dónde nos va a servir esto hasta ahí no sé si tienen alguna pregunta a ver si tienen alguna pregunta bueno como no hay ninguna pregunta vamos a avanzar a ver unos ejemplos como la universidad no sabe tomar ¿ya? por ejemplo estas preguntas ustedes las pueden encontrar dentro de los compendios por ejemplo miren hay varias formas varias formas de ver porcentajes yo el día de hoy específicamente el día de hoy yo lo voy a enseñar a través de reglas de tres quizás es un poco más demorado ojo chicos ya les voy a dar reglas de tres ¿ya? ¿por qué se los voy a dar por regla de tres? mi gran profe si usted mismo está diciendo que por regla de tres se demora un poquito más ¿ya? pero esta regla de tres nos va a ayudar a razonar porque nosotros dentro de esta unidad vamos a ver proporcionalidad y vamos a ver reglas de tres que es prácticamente lo mismo y dentro de esta regla de tres nosotros debemos aprender a razonar entonces no nos sirve solo trabajar con calculadora me dicen que no puede ver la pantalla de lo que estoy explicando ¿los demás si están viendo la pantalla? ¿me confirman esto? ¿me confirman esto? ¿si sucede? sí quizás pueden volver sí, profe sí estamos viendo ya, muchísimas gracias entonces miren chicos ojo ¿por qué les digo y les aclaro esto que les voy a explicar por regla de tres? porque puede venir otro profesor y les va a hacer utilizar la calculadora no es que no es que está mal porque yo también lo voy a enseñar lo voy a enseñar no es que está mal pero esto de aquí con un paso que ustedes lo hagan en la calculadora porque en la calculadora ya viene hasta el símbolo del porcentaje entonces ustedes aplastan dos teclas y automáticamente les va a salir pero lo que quiero el día de hoy es que ustedes aprendan a razonar ¿les parece? muy bien entonces nosotros lo vamos a ver a través de regla de tres a ver dos participantes levantaron la mano entonces yo les voy a dar paso uno es Kevin Kevin adelante hágame la pregunta nomás perdón que te haga la pregunta sí bueno no 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 te entendí no te preguntaba porque tenías levantada la mano querías decir algo levanté la mano porque le hice la pregunta de Nantes ah ya 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 te la vas entonces Adriana tienes levantada la mano ¿tú quieres decir algo? yo sí licenciada es que me entró una llamada y me quedé cuando estaba explicando sobre la fracción decimal si puede bueno aquí al principio de la regla de tres sí dentro de estos ejercicios vamos a explicar pero ojo ya les dije hace un momento si por ahí nos entró una llamada o algo podemos ver el video en la clase grabada no hay ningún problema para no interrumpir ya miren entonces yo les voy a enseñar a través de regla de tres miren en regla de tres nosotros vamos a tener magnitudes por ejemplo aquí vamos a tener el número ya y aquí vamos a tener el porcentaje entonces miren en esta columna número yo voy a poner el número ¿qué número yo tengo aquí? como ustedes pueden observar el único número que yo tengo aquí va a ser 520 520 520 ¿a qué porcentaje representa? entonces ustedes tienen que razonar esto 520 que es una cantidad total imaginémonos que en esta aula hay 520 estudiantes entonces de los 520 estudiantes eso representa ¿qué? al 100 al 100% siempre al 100 ahora me dice calcular el 37% ese 37% ¿dónde lo voy a poner? ¿en la columna número o en la columna porcentaje? porcentaje 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 muy bien porcentaje ahora y lo que yo necesito buscar es esta variable número ahora aquí siempre en los porcentajes va a ser una regla de tres directa y cuando es directa yo siempre multiplico en cruz así ahora ¿qué quiere decir esto? lo que acompaña la X en este caso sería el 100 el 100 va a ir abajo ¿ya? y lo demás va a ir arriba o sea el 520 por 37 ¿ya? ahora sí aquí podemos utilizar calculadora si ustedes utilizan 520 por 37 lo dividimos para 100 me va a dar mil a ver me va a dar 100 por ahí alguien ya dijo Morelia dijo 192 punto 4 ¿verdad? esa va a ser mi respuesta 192 punto 4 muy bien perfecto ya ahora ¿para qué nos sirve esto? para razonar porque lo podemos hacer de otra forma ¿verdad? perdón ya perfecto listo listo vamos a ver el siguiente lo mismo aquí vamos a poner bueno aquí en este caso tenemos gramos voy a poner gramos y voy a poner y voy a poner el símbolo de porcentaje a ver 85 gramos ¿a qué porcentaje equivale? al 100% ¿verdad? al 100% al 100% y lo que necesito sacar es el 20% ah ya el 20% lo pongo acá entonces aquí hago lo mismo prácticamente ah ya entonces lo que acompaña a la X va abajo que es el 100% y por acá el 85% por el 20% puedo eliminar por ejemplo este 0% con este 0% si quiero puedo sacar por ejemplo la quinta la quinta de 10 1700% por ahí en la sala la quinta de 10% 2 2 ya la quinta de 85% sería 17% ya y tengo por ejemplo este 2 elimino con este 2 y me queda 17 ya muy bien para Lucy Robinson le salió 1700 no era 17 ya puedo eliminar o sencillamente utilizo calculador acá también puede haber hecho lo mismo ya puede haber hecho lo mismo eliminar sacar mitad etc muy bien ahora vamos viendo el último ¿verdad? estamos viendo con porcentaje en otra clase lo vamos a ver así con aparatos electrónicos como es calculadora y todo y esto lo podemos hacer creo que en menos de 2 segundos pero el día de hoy necesito para ver el siguiente tema que es regla de 3 necesito que ustedes aprendan a razonar dónde poner las magnitudes ese es el objetivo ya entonces miren por aquí yo tengo calcular 450 centímetros a ver me ayudan con con el micrófono ya 450 centímetros a qué porcentaje corresponde 25 centímetros miren yo tengo la magnitud centímetros ya y tengo la magnitud porcentaje a ver me dice si se dan cuenta la cantidad mayor es 450 centímetros a qué porcentaje equivale ese 450 centímetros ah muy bien al 100% al 100% pero miren ojo acá acá tengo 25 centímetros en qué columna los pongo una segunda dónde está la cantidad donde están los centímetros donde están los centímetros miren que fue muy diferente al anterior por eso debemos razonar porque ahora lo que yo necesito es miren aquí se la pregunta a qué porcentaje entonces la X es lo que voy a buscar lo mismo entonces miren lo que acompaña la X si ustedes se dan cuenta cuando yo digo lo que acompaña la X es el 450 y por acá iría 25 por 100 utilizando calculadora me ayudan a sacar veo unos que dicen 5.5 y otros 112.5 4.54 5.55 profe me sale 5.55 ¿alguien más le salió esto? si ustedes multiplican 25 por 100 le sale 2500 y lo dividen para 450 5.55 o bueno o 56 puede ser redondeado puede ser 56 ¿ya? no hay ninguno ¿ya? sí perfecto ya entonces miren esta es una forma de razonar ¿verdad? a ver déjenme aceptar aquí tengo alguien más ¿ya? perfecto perfecto es una forma de razonar ahora sí vamos a ver parte de esto de regla de 3 porque ya recuerden que para sacar esto de porcentaje podemos hacerlo en dos sencillos pasos quizás utilizando una calculadora aunque hay otros métodos que son súper más interesantes pero el día de hoy vuelvo repito aprendemos a razonar un poquito porque las preguntas de un EMI son un poquito de razonamiento dentro de esta unidad eso lo vamos a ver al último ahora a partir de aquí vamos a entrar con el concepto de regla de 3 simple bueno una regla de 3 simple es algo que ya hemos visto con porcentajes existe de forma directa y de forma inversa ya una regla de 3 ¿para qué nos sirve? para poder encontrar una cierta cantidad desconocida ¿verdad? y esto tiene que ver con proporciones o son dos razones Lisec tienes levantada la mano te doy el paso ya buenas noches profesor quiero que me explique de dónde sale el 50 y el resultado de la última que usted hizo por la multiplicación del de 25 por hasta ahí yo entendí aquí lo único ya es 56 ya puedes utilizar calculador aquí nada más multiplicas 25 por 100 lo voy a hacer aquí arribita perdón a ver me ayudan con el micrófono ya 25 por 100 ¿cuánto nos sale? solo aumentamos cero ¿verdad? 2.500 ya 2.500 déjenme silenciar ya 2.500 y tú lo divides para 450 por ejemplo puedo eliminar este cero y este cero ahí puedo sacar quinta etcétera pero para hacerlo más rápido porque vamos a ganar tiempo ¿verdad? 250 dividido para 45 te sale 5.555 que equivale en este caso a 5.56 ¿ya? eso lo es calculadora nada más ¿ya? vamos a ver ahora sí una vez ya visto el concepto de regla de 3 podemos observar la regla de 3 simple directa ¿ya? porque recordemos que existe de forma directa ¿ya? vamos a ver en este momento directo estos ejercicios que he propuesto son sumamente sencillos para que ustedes puedan entender a ver en la regla de 3 simple directa vamos a leer la primera parte a ver al aumentar un valor el otro aumenta o sea en la directa al aumentar un valor el otro aumenta por ejemplo yo lo voy a trabajar con signos más con signos más esa va a ser mi estrategia para el día de hoy al disminuir un valor sería con signo menos el otro también va a disminuir ¿ya? vamos a ver un ejemplo dice un coche tarda una hora en recorrer 100 kilómetros si está dos horas perdón si está dos horas recorrerá ¿cuánto recorrerá? bueno aquí está como mal expresado pero vamos a ver el tiempo y la distancia recorrida son dos magnitudes directamente proporcionales ya vamos a ver porque si aumenta el tiempo aumenta la distancia recorrida ¿verdad? si disminuye el tiempo disminuye la distancia recorrida ¿ya? entonces miren yo tengo las magnitudes ¿ya? vamos a ver si facilito ya por ahí miren yo tengo las magnitudes horas ¿verdad? porque aquí dicen horas y tengo la magnitud kilómetro entonces lo primero que yo tengo que identificar son las magnitudes en una hora miren en una hora dice que recorre ¿cuántos chicos? 100 kilómetros 100 kilómetros obviamente si recorro dos horas ¿cuánto voy a recorrer? 200 kilómetros ¿verdad? ya pero esto chicos esto ¿cómo nosotros lo manejamos? directa porque miren entre más este va a ser el truco ustedes se van a preguntar aquí la primera entre más horas yo recorro voy a recorrer más kilómetros o menos kilómetros más kilómetros ¿verdad? miren entonces ustedes le van a poner así este es como un truco que yo siempre hago a ver yo me pregunto entre más horas recorro voy a recorrer más o menos allá más como es más y más yo voy a multiplicar en cruz en cruz ¿verdad? ya esto es facilito como para entender déjenme aceptar por favor gracias ya muy bien no se olviden de silenciar el micrófono muy bien ahora entonces lo que yo les dije aprendiendo como una estrategia entonces lo que acompaña la X que es el 1 ¿verdad? y lo demás va arriba 2% y obviamente aquí 2% me da 200 divido por 1 200 facilito veamos otro ejemplo 2 kilos de limones cuestan 6 dólares si tengo 12 dólares ¿para cuántos kilos alcanzará? entonces miren lo primero son las magnitudes chicos lo primero son las magnitudes por ejemplo las magnitudes si ustedes se dan cuenta son kilos y son dólares kilos y dólares ah ya ustedes se van a preguntar a ver si yo tengo 2 kilos de limones siempre le van a poner aquí el más a ver ustedes imagínense en la vida real cuando ustedes van a comprar 2 limones o 2 kilos de limones ya si ustedes le aumentan un tercer limón háganse la idea ¿va a costar más o va a costar menos? más va a costar más ¿verdad? entonces cuando sea más más cuando sea más y más ustedes van a multiplicar en cruz ah ya en cruz y lo que voy a buscar es la variable x en este caso ah ya la x está acompañada del número 6 eso va abajo y lo demás va arriba o sea el 12 por el 2 aquí puedo simplificar por ejemplo la sexta 1 la sexta de 12 2 2 por 2 4 ¿verdad? o sea puedo comprar 4 kilos con 12 dólares muy bien o sea miren aquí ojo para recapitular lo que me interesa aquí chicos es aprenderme este truquito yo me pregunto aquí a ver más y si el otro en la otra magnitud me sale más va a ser directa porque voy a multiplicar en cruz ¿les parece? muy bien vamos a ver ahora lo contrario vamos a ver cuando es una regla de 3 simple inversa aquí es diferente miren aquí una va a aumentar y la otra va a disminuir entonces veamos el ejemplo 3 obreros miren tengo la magnitud obrero tardan 4 horas para abrir una zanja si quieren abrir 2 horas ¿cuántas cuántos obreros necesitan? entonces voy a poner las magnitudes miren las magnitudes obreros y horas y esto es lo que ustedes se deben preguntar a ver si estos obreros quieren abrir una zanja yo me voy a poner aquí siempre el más chicos el más a ver imagínense 4 obreros van a hacer una zanja en 4 horas si yo aumento un obrero más imaginémonos que viene un cuarto obrero ayudar a abrir esa zanja ¿se van a demorar más tiempo o menos tiempo? menos 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 entre más personas haya más personas haya para hacer esa obra menos se van a demorar entonces aquí voy a poner el menos ¿verdad? y eso es lo único que yo quiero que se aprendan ya para que ustedes identifiquen entonces dentro de un momento ya vamos a hacer una recapitulación de esto entonces más o menos ¿cómo yo voy a multiplicar? de manera inversa inversa se matricula perdón se multiplica en forma paralela como están ahí es un poco como ilógico pero bueno así entonces la x lo que acompaña a la x que es el 2 va a ir abajo y el 3 y el 4 va a ir arriba puedo aquí simplificar si quiero ¿verdad? por ejemplo 3 por 4 12 ¿verdad? esto me da 12 dividido 6 dividido para 2 esto me va a dar 6 ¿verdad? facilito 6 obreras vamos viendo un ejemplo más ¿ya? miren un autobús tarda 2 horas miren un autobús tarda aquí tengo la magnitud hora en acabar su trayecto a una velocidad de 80 kilómetros hora se aumenta la velocidad a 160 kilómetros ¿tardará menos tiempo? bueno vamos a ver miren pongo la magnitud hora y velocidad entonces yo me voy a preguntar a ver si yo aumento una hora ¿me voy a tardar más o me voy a tardar menos? ojo aquí dice aquí dice la velocidad aquí no estamos hablando ojo entre más horas yo vaya si me explico entre más horas yo vaya el autobús va a tardar más o va a tardar menos 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 por ejemplo si leemos aquí el tiempo que tarda el autobús vamos a leer esta parte el tiempo que tarda el autobús y la velocidad son dos magnitudes inversamente proporcionales ¿por qué? porque se aumenta la velocidad o sea miren si yo aumento la velocidad bueno en realidad ojo aquí vamos a hacer ojo aquí para que se entienda vamos a leerlo de forma al revés si yo aumento la velocidad miren aquí aumento la velocidad voy a disminuir el tiempo ¿verdad? voy a disminuir el tiempo imagínense algo ustedes a ver por ejemplo aquí vemos personas que trabajamos o que vamos a la escuela o al colegio ¿qué sucede? entre entre más rápido ustedes vayan al colegio al trabajo ¿ustedes se van a demorar más o menos? sería menos ¿verdad? sería menos por ejemplo si yo voy a pie si yo voy a pie obviamente me va a demorar más pero si voy en moto más horas me voy a demorar menos claro exactamente menos horas exactamente entonces esta es la magnitud entonces aquí va a ser inversamente proporcional y se multiplica de esta forma ahora a partir de aquí el 160 iría abajo y el 280 iría arriba me ayudan con el audio muchas gracias perfecto gracias entonces aquí puedo simplificar por ejemplo que ustedes quieren bueno aquí ustedes pueden eliminar este 0 con este 0 2 por 8 16 16 y con el 16 de acá me queda 1 ¿verdad? me queda 1 entonces de esa manera podemos identificar vamos a recapitular un momento a ver déjenme ver los mensajes ya los mensajes están contestando perfecto entonces miren chicos lo que yo quiero que se aprendan ustedes es lo siguiente y lo pueden anotar porque este es un truquito que nos va a ayudar lo que les acabé de enseñar a ver profesor disculpe este puede retroceder a la a la siguiente diapositiva para tomar una foto muchas gracias ahí está perfecto ya gracias 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 a ustedes a ver ya perfecto vamos acá miren lo que yo quiero que se aprendan es esto a ver regla de 3 simple directa y regla de 3 simple inversa allá entonces esto es lo único que deben aprender si ustedes se van a preguntar a ver si ustedes tienen dos magnitudes una magnitud A y una magnitud B acá una magnitud A y una magnitud B ustedes lo que se deben preguntar a ver si aquí es más y mi magnitud B sería más entonces la multiplicación va a ser en cruz ¿verdad? pero si aquí en la inversa ustedes se preguntan aquí es más y aquí es menos obviamente o viceversa menos y más aquí la multiplicación va a ser en paralelo y eso es lo único que deben preguntarse a ustedes entonces si ustedes aprenden eso lo anotan para poder razonar de aquí en adelante se les va a hacer mucho más sencillo ¿ya? y ya vamos a ver un truco que se los voy a obsequiar para las reglas de tres compuestas porque para las reglas de tres compuestas hay que hacer otro proceso pero ya lo vamos a ver listo para pintar una casa tres pintores demorarán ochenta días ¿cuántos días demorarán para pintar la misma casa dieciséis pintores? bien entonces a ver yo tengo primero que identificar cuáles son mis magnitudes ya ustedes vayan viendo tengo pintores y tengo días ¿verdad? entonces voy a señalar por aquí tengo tres pintores ochenta días y me dicen ¿cuánto se demorará para pintar? dieciséis pintores miren tengo tres pintores se demoran ochenta días a ver vamos a ver vamos a poner aquí nosotros ponemos más aquí tengo el más y ustedes creen si aumenta un pintor ¿se van a demorar más días o menos días chicos? menos días menos días va a ser menos días va a ser menos días como ustedes pueden observarlo menos días ahora ¿qué sucede? ¿cómo multiplico aquí? ¿en cruz o en paralelo? en este paralelo en paralelo ¿verdad? en paralelo facilito ¿verdad? en paralelo entonces aquí tengo aquí el dieciséis va abajo y el tres por ochenta va arriba ¿verdad? a partir de ahí claro a partir de ahí por ejemplo siempre recuerden apagar el micrófono para que los demás puedan escuchar ¿Kerly tienes levantada la mano? te voy a dar el paso ¿Kerly? a ver mientras tanto profe buenas noches disculpe es mejor que desactiven los audios porque mientras usted habla hablan todos y no se escucha bien es verdad bueno sí miren a ver hagamos algo ya para participar bueno es que lo que pasa es que a mí se me gusta que participen vamos a hacerlo a través del chat sí porque sí necesito que todos escuchemos y lo importante aquí es que todos podamos aprender ya miren por este momento sí voy a hacer caso a la petición de Kerly pero ya dentro de los test que vamos a hacer más adelante ahí sí les voy a dar libre paso para que ustedes puedan participar trabajemos a través del chat en este momento ya si necesitan algo que repite me lo escriben a través del chat les parece muchísimas gracias entonces ya multiplicamos 3 por 80 dividido para 16 me va a salir 15 verdad me va a salir 15 o otra forma de hacerlo por ejemplo o sea si ustedes ya no quieren utilizar la calculadora ¿cómo podría ser? dividir por ejemplo puedo sacar aquí la 16 llava o puedo sacar la cuarta dependiendo ya habría muchas formas de hacerlo o la mitad por ejemplo la mitad es lo más fácil hay a mitad de 40 de 80 a 40 mitad de 16 8 ahí aquí puedo sacar mitad de 40 20 pero me va a demorar un poquito más 4 ahí ya puedo sacar la cuarta directo por ejemplo acá queda 5 3 por 5 15 ¿verdad? estaría muy bien ahora vamos acá razonando así mismo una cuadrilla de 42 obreros a ver mi magnitud ¿cuál es? 42 obreros caban 140 metros ¿ya? ¿cuántos metros de zanja cabarán 60 obreros? entonces miren lo que yo tengo que poner primero mi magnitud obrero mi magnitud metro muy bien dice que 42 obreros caban 140 metros y la pregunta dice ¿cuántos cabarán en este caso 60 obreros en el mismo tiempo obviamente? ahora yo les dije a ver en el primero siempre vamos a poner más yo les pregunto si traigo un obrero voy a cabar más metros o menos metros por ahí dice menos Karina dice menos imagínense yo traigo otro obrero voy a cabar más o menos ya por ahí dicen menos más ya en realidad es más chicos ¿verdad? porque solo imaginémonos siempre pongamos unos contextos ustedes tienen un hueco y quieren hacerlo más profundo ¿verdad? si traen una persona va a cabar cierta cantidad pero si traen otra va a tratar de cabar más muy bien va a ser más con más muy bien merece más con más entonces cuando tengo más y más ya sabemos que es directa y la directa se multiplica en cruz muy bien una vez que multiplicamos en cruz lo que acompaña la X va a ir abajo y lo demás arriba ¿verdad? muy bien por ahí alguien le salió 200 metros que si es una respuesta que tenemos aquí 200 metros podemos simplificar o podemos hacer varias cosas pero nos va a salir 200 metros ¿verdad? lo recomendable aquí chicos yo les aconsejo que utilicemos calculadora para no equivocarnos 60 por 140 lo dividimos para 42 y nos sale 200 mientras más obreros más rápido terminas también claro miren Isaac dice mientras más obreros más rápido terminas pero eso también nos hubiera servido si en vez de esta magnitud metro hubiera sido horas ojo si me hubiera preguntado por las horas obviamente 42 obreros dando un ejemplo se demoran digamos 20 horas si yo aumento de obreros ahí cambio va a ser menos ¿verdad? porque entre más obreros me va a demorar menos tiempo ahí sí sería la magnitud inversa pero acá estoy hablando de metros de las horas y ya más adelante vamos a ver otro truco que nos va a servir también así que vamos a vamos a el siguiente al llegar al hotel nos han dado un mapa con lugares de interés a ver perdón déjenme aceptar un momento gracias de la ciudad y nos han dicho que 5 centímetros del mapa representa miren 5 centímetros del mapa representan 600 metros de la realidad hoy queremos ir a un parque que se encuentra a 8 centímetros del hotel ¿a qué distancia del hotel? se encuentra en este parque entonces miren ponemos la magnitud centímetros y la magnitud metros que acabamos de ver acá centímetros metros ya entonces yo pongo mis magnitudes dice que 5 centímetros lo dice aquí representa 600 metros ahora si yo tengo más centímetros va a ser más metros o menos metros Robinson ya lo hizo súper rápido ¿verdad? y esto cuando ya tenemos la destreza porque esto les voy a enseñar no necesariamente ojo porque en el test a mí se me gusta que ustedes no escriban nada de lo que yo estoy escribiendo chicos a dura pena esto de aquí pero el proceso que viene después eso ya es razonar con calculadora lo hacemos mucho más rápido entonces miren entre más centímetros obviamente lo que acaba de decir Karina Sonia Alexandra va a ser más metros ¿verdad? porque es una escala entonces esto va a ser de manera directa perfecto de manera directa y como es de manera directa lo que está acompañado a la X el 5 va a ir abajo y el 600 por el 8 va a ir arriba ¿verdad? entonces a partir de aquí ya puedo multiplicar 600 por 8 divido para 5 me va a salir 960 ¿qué les parece? hasta ahí ¿verdad? interesante entonces solo aprendamos esos dos trucos para los que recién nos conectamos les aconsejo ver el video nuevamente para que ustedes puedan entender el paso a paso de por qué hacemos todo este proceso esto de aquí chicos ojo esto de aquí nos podemos omitir ya utilizando calculadora Alex dice facilito ¿cómo utilizamos calculadoras? cuando ustedes ya tienen la calculadora ustedes solo lo que van a escribir quizás es esto ¿ya? quizás es esto multiplican 600 por 8 y dividen para 5 ¿verdad? repito en la calculadora y nos va a salir ah ya dice el último el último que repita a ver aquí tenemos dos magnitudes que son centímetros y medio muy bien entre más centímetros tenemos aquí dice más centímetros tenemos por eso pongo el más vamos a tener más metros más metros por eso ponemos más cuando es más y más ya vimos hace un momento que era de forma directa y se multiplica en cruz sí voy a enviar el video voy a enviar el video para que lo y ahí hacemos sencillamente la multiplicación ¿ya? ahora vamos a ver la última de reglas de tres simple vamos de nuevo miren 15 mecánicos tardarán 60 segundos estas son las magnitudes que tengo ¿cuántos segundos? me pregunta esa sería la incógnita ¿cuántos segundos? demorará para reparar el mismo 5 mecánicos el mismo auto 5 mecánicos pongo mi magnitud mecánicos y segundos ¿cómo reconoces si es más o menos? aquí reconoces miren tú te vas a hacer la pregunta y tú tienes que ponerte en el papel eso es lo importante tú te vas a preguntar en el primero siempre a ver entre más mecánicos cuando yo digo entre más mecánicos tú imagínate esto a ver si yo tengo 15 mecánicos hago me demoro me demoro 60 segundos ah ya imagínate si tú le pones 20 mecánicos te vas a demorar más segundos o menos segundos entonces tú tienes que hacerte la idea ah ya si yo tengo más mecánico me voy a demorar más tiempo o menos tiempo obviamente menos tiempo porque entre más personas estén haciendo esta obra se van a demorar menos tiempo por eso aquí voy a poner el símbolo menos y cuando tengo más menos que ya lo acabamos de repetir es una regla de 3 inversa y se multiplica en forma paralela y ahí lo único que tenemos que hacer lo que acompaña a la X va abajo ¿verdad? y el 15 por el 60 va arriba muy bien multiplicamos esto y nos sale 180 o ya les dije pueden si no tienen calculadora pueden sacar por ejemplo quinta 1 quinta de 15 sería 3 3 por 60 o 3 por 6 18 y el 0 el aumento me sale 180 ya entonces a ver chicos lo que quiero repetir aquí por favor que ustedes haciendo una recapitulación perdón antes de entrar a la regla de 3 compuesta que para aprender esto si ustedes van a ver regla de 3 simple y sí perdón simple directa y regla de 3 simple inversa lo que ustedes deben aprender aquí directa si ustedes preguntan en su magnitud más y les va a dar más ustedes van a multiplicar en cruz ¿verdad? y si ustedes preguntan aquí más y la otra me da menos o viceversa preguntan menos y me da más van a multiplicar en paralelo ah ya no está en 180 sí perfecto es verdad aquí quizás hay algún pequeño error pero no está en 180 sí no 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 es 180 sí es 180 es 180 no está no está en las opciones ya pero es 180 sí porque es una regla de 3 inversamente proporcional sí muchas gracias por por ese ojo quizás se copió algo mal pero no sí es 180 muy bien ahora vamos a anotar el siguiente truco ya ahora miren aquí para reglas de 3 compuestas podemos nosotros ir trabajando en lo mismo podemos ir trabajando en lo mismo pero les aconsejo lo siguiente voy a enseñarles un truquito y créanme que este truquito les va a servir para muchos ejercicios tipo test dentro de la universidad porque en la universidad en realidad no ven casi reglas de 3 simples directas o inversas por lo menos por ahí una que otra pregunta pero más bien en reglas de 3 compuestas ahora un taller automotriz cuenta con 6 técnicos miren 6 técnicos esa sería mi primera magnitud que realizan 6 mantenimientos sería mi segunda magnitud distintos en 4 horas miren por eso se llama compuesta porque ya tenemos más de 2 magnitudes si el dueño del taller decide contratar 4 técnicos para aumentar la cantidad de mantenimiento ¿cuántos se podrían realizar en 8 horas? entonces aquí nos toca razonar un poquito miren entonces aquí miren yo les voy a enseñar un truco que yo le llamo PTO ¿el PTO qué significa? y anótenlo por favor porque les va a servir muchísimo aquí para ya no estar haciendo eso de cuando es profe de más más menos menos me confundo entonces aquí va el truco para la P nosotros vamos a llamar a las personas animales o cosas esta P por ejemplo en el ejercicio que estamos viendo ¿quiénes serían mis P? serían los técnicos los técnicos en otro caso pueden ser obreros ¿verdad? porque esos son personas en otros casos pueden ser las vacas en otros casos las cosas pueden ser por ejemplo las máquinas son personas animales o cosas ¿verdad? el tiempo el tiempo en la regla de tres ustedes van a ver por ejemplo horas van a ver segundos van a ver días semana año minutos entre otros ¿verdad? y la hora la hora es lo que se hace el producto por ejemplo el producto generalmente puede ser metro o metros cuadrados pueden ser por ejemplo realización de algún edificio sí Viviana muy bien sí por ejemplo la P serían los sustantivos bueno hasta ciertos puntos sí los sustantivos hasta ciertos puntos si personas animales o cosas serían prácticamente las obras por ejemplo lo que se hace por ejemplo aquí en el ejercicio que tenemos dicen que ellos hacen mantenimientos ¿verdad? mantenimiento sería la obra por ejemplo si yo pinto sería la obra entonces la obra es lo que yo hago entonces miren el PTO ustedes lo van a escribir a sí mismo por ejemplo ustedes lo que van a tener en cuenta es escribir magnitudes en vez de estar escribiendo técnico obra y todo yo lo voy a escribir para este ejercicio pero luego ya no va a haber necesidad ya vamos a ver las personas aquí en este caso perdón a ver las personas aquí serían déjenme cambiar el color de mi plumita perdón un momento las personas aquí serían los técnicos ¿verdad? aquí le voy a poner ya técnicos el tiempo serían las horas y las obras serían los mantenimientos ¿ya? esto está de más pero lo que yo quiero es que ustedes pongan en el orden PTO siempre en ese orden chicos siempre en el orden que está ahí ahora ¿qué es lo que yo voy a hacer aquí? ¿qué es lo especial? que ustedes siempre cuando ustedes ponen el PTO ustedes siempre van a multiplicar tal como está ahí o sea la P con la T siempre va a ser una regla de 3 cuando se multiplica en paralelo ¿qué es? inversa aquí siempre va a ser inversa y acá la T con la O siempre va a ser directa siempre 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 inversa directa inversa directa como ustedes van a ver ahí y lo demás ya me toca solo ir poniendo los valores que me está dando la enunciada por ejemplo arriba ahí van 6 técnicos hacen 6 mantenimientos en 4 horas y abajo ¿qué me importa? ah ya vamos viendo abajo eran 10 técnicos ¿verdad? porque ojo también tienen que razonar porque aquí dice en esta parte dice si el dueño del taller decide contratar 4 técnicos para aumentar la cantidad de mantenimiento o sea si había 6 técnicos ¿ahora cuántos técnicos va a haber? va a haber 10 técnicos entonces nos toca razonar 10 técnicos ya muy bien perfecto ahora a partir de ahí hacemos el mismo esquema miren chicos ah ya pongo la X ¿verdad? miren lo que acompaña la X si ustedes se dan cuenta lo que acompaña la X es todo esto de aquí el 6 y el 4 entonces ese 6 y 4 va a ir abajo multiplicado obviamente ¿ya? y el 10 el 8 y el 6 va a ir arriba ya ya vamos a explicar nuevamente y el 6 no te preocupes ya entonces aquí puedo simplificar por ejemplo bueno me sale 20 puedo simplificar el 6 con el 6 puedo sacar la cuarta de 4 es 1 y la cuarta de 8 es 2 10 por 2 me da 20 ¿ya? entonces lo que debo aprender aquí es el PTO ya vamos a ver otro ejercicio ojo si no entendimos este ejercicio en el video podemos retroceder y volverlo a ver pero vamos a ver otro para que sea un poco más fácil ¿ya? a ver voy a ver otro ya miren aquí chicos a ver aquí lo que me importa ¿qué cosa es? si ustedes entienden el PTO vamos a ver PTO así lo vamos a escribir PTO ahora tengo 6 estudiantes voy a encerrar en un cuadro las magnitudes 4 horas 2 probetas ¿ya? ah ya miren los estudiantes ¿dónde van a ir la cantidad de estudiantes? aquí va a ir estudiantes en en la P ¿verdad? que son las personas en el tiempo va a ir las horas ya y en la O en este caso ¿qué va a ir? las probetas que es lo que se va a hacer muy bien vamos a ver ahora siempre siempre nosotros debemos multiplicar ya les dije de esta forma aquí va a ir de manera inversa y aquí va a ir de manera directa siempre ustedes van a poner siempre ¿ya? ya no hay ningún problema ya mismo lo volvemos a poner ya tranquilo ya siempre vamos a irlo de esta forma ahora a partir de aquí por ejemplo ya lo han sacado los chicos 5 les sale ya a partir de aquí yo tengo que poner mis magnitudes ah ya miren 6 estudiantes aquí hay 6 estudiantes demoran 4 horas 4 horas 2 probetas 2 probetas ¿verdad? ya para visualización microestrut ¿cuántas probetas? o sea miren ¿cuántas probetas? aquí dice ¿cuántas probetas? está la X prepararán 5 estudiantes aquí están los 5 estudiantes en 12 horas aquí están las 12 horas ¿ya? ¿y qué es lo que yo tengo que hacer aquí chicos? multiplicar tal como está ahí lo que acompaña la X ¿qué es lo que acompaña la X aquí? muy parecido al anterior el 6 y el 4 ¿verdad? o sea ¿qué es lo que acompaña la X? miren todo esto aquí que yo encierro 6 y 4 y el 5 y el 12 y el 2 iría arriba aquí puedo sacar por ejemplo 12 por 2 24 y 6 por 4 24 se eliminan ¿verdad? y solo me quedó el 5 ¿ya? es una forma más sencilla de hacer más sencilla obviamente chicos a ver voy a hacer una pausa para los chicos que no entendemos yo estoy más que seguro que quizás o llevamos tiempo dejando de estudiar o quizás nunca hayamos visto estos temas de esta manera sin embargo lo que yo puedo aconsejar es volver a ver el video de forma pausada volver a ver otros recursos y también tratarnos de preparar un poquito más la idea de este curso virtual que es totalmente gratuito es que para estos estudiantes que tengamos estas falencias a ver yo la verdad que se me hizo difícil la regla de tres compuestas ¿qué yo voy a hacer? no solo me voy a quedar con la clase del profe también voy a investigar un poquito más ¿verdad? voy a investigar un poquito más porque de eso se trata este curso de nivelación que se está dando antes el club universitario es para eso chicos para que vayamos viendo nuestras falencias porque recuerden que dentro de estas clases o sea nosotros no podemos extendernos mucho más porque son temas puntuales ¿ya? claro no les explicaron así en el colegio pero yo creo que es una forma mucho más rápido de hacer vamos a hacer un último ejercicio para hacer una pausa y aquí vamos a ver algo a ver lo mismo yo voy a poner el PTO claro la práctica hace mejorar la agilidad y el entendimiento eso se trata PTO ya les dije PTO y ponemos este esquema este siempre va a ser el esquema del PTO ¿ya? sí luego de esto vamos a hacer un crisis para que ustedes traten de hacer chico y así que listo ya vamos a ver miren 20 operadoras esto es un poquito diferente 20 operadoras que son las personas ¿verdad? aquí va operadoras 20 operadoras confeccionan mil camisetas las mil camisetas ¿qué serían? las obras ¿verdad? camisetas serían las obras aquí están mil camisetas en 20 días miren aquí lo interesante es que tengo una magnitud de 4 20 días por ejemplo aquí tengo días voy a ponerlo por aquí operadoras aquí abajito mejor voy a poner operadoras camisetas y por aquí tengo la D de días voy a poner para eso D de días ¿ya? ahora pero tengo otra magnitud perdón a ver ya déjenme aceptar a estos vuelos ya tengo otra magnitud ¿verdad? a ver perdón perdón ya ahí estamos ya tengo otra magnitud que dice 8 horas de trabajo entonces miren aquí tengo horas ya aquí no importa aquí recuerden que igual se va a multiplicar así aquí es como que pongo una rayita así en medio igual se va a multiplicar así ¿ya? vamos a ver ahora ¿qué más dice? si se reduce el personal en un 20% en un 20% ojo aquí nosotros ya aprendimos hace un momento aprendimos porcentaje ¿verdad? si 20 personas aquí vamos a hacer la regla de 3 miren allá tengo el personal las personas lo que aprendimos hace un momento para los que estuvieron desde el comienzo aprendimos porcentaje personas y porcentaje miren si se reduce el personal en un 20% a ver ¿cuántas personas habían? aquí está 20 operadoras 20 operadoras 20 operadoras equivalen al 100% pero ahora dice que yo voy a reducir el 20% ¿ya? el 20.8 ¿dónde salió el 20.8? a ver este 20.8 chicos 20 no el 20 es de 20 días aquí está 20 días aquí y el 8 es de 8 horas sino que como es la T de tiempo se las pone en la misma dirección pero multiplicado el puntito significa multiplicado ¿ya? el 16 ya el 16 es lo que vamos a ver de dónde sale porque aquí me dice el 16 sale aquí si se reduce el personal en un 20% entonces yo tengo que hacer un cálculo extra aquí ahora 20 personas equivale al 100% si se reduce el 20% yo les pregunto a ver imaginémonos que en esta sala estamos el 100% pero yo les digo chicos se fue el 20% ¿cuánto me quedó en porcentaje? a ver les hago esa pregunta si se fue el 20% de los estudiantes ¿cuánto me quedó en porcentaje? muy bien Viviana muy bien Karina muy bien Estefanía me quedó el 80% entonces yo quiero saber cuánto es el 80% multiplico en cruz algo que ya les había enseñado ¿verdad? ¿ya? algo que ya les había enseñado el 100 va abajo el 20 va arriba por el 80 puedo eliminar este 0 con un 0 puedo eliminar este 0 con un 0 2 por 8 16 operadoras ¿verdad? entonces el 16 sale de aquí si se dan cuenta entonces tuve que hacer un cálculo extra 16 porque dice si se reduce el personal o sea de las 20 operadoras que había el jefe dice que va a despedir al 20% ¿el 20% cuánto cuánto me queda? el 80% ¿verdad? pero yo no quiero saber en porcentaje si no quiero saber en cantidad hay en cantidad es 16 ¿cuántas se fueron? se fueron 4 me quedó 16 muy bien ahora muy bien ¿qué más dice? ¿cuántas horas? miren como aquí está la magnitud hora por eso que aquí yo le pongo la X ¿cuántas horas deben trabajar diariamente las operadoras? ¿cuáles? las 16 para que la producción se triplique este ya es un ejercicio especial este lo tomaron en el preuniversitario pasado se triplique si había mil este mil yo tengo que multiplicarlo por 3 y ahora me va a salir 3 mil ¿verdad? 3 mil en 40 días entonces pongo en 40 días ¿ya? hasta ahí déjenme borrar esta parte de aquí para que no se confunda ya hasta ahí ya está escrita mi operación ya chicos les estoy enseñando esto porque creo que quiero que vean también cómo es las preguntas que salen dentro de la universidad que no son tampoco tan fáciles pero si aprendemos estos trucos que no va a ser sencillo ya dame un segundo Beverly y te doy el paso ¿ya? dame un segundo no bajes la mano ahora ¿qué sucede con esto chicos? a ver entonces miren lo que acompaña la X va a ser todo esto de aquí miren todo esto de aquí ¿ya? entonces voy a poner 16, 40 y 1000 ¿verdad? 16, 40 y 1000 y lo demás 20, 28 entonces esto significa multiplicación por si acaso sino que a mí me gusta trabajarlos con puntos pero es como que estén con paréntesis ¿ya? significa multiplicación y abajo lo mismo entonces multiplico aquí puedo hacer por ejemplo alguna operación puedo eliminar por ejemplo estos tres ceros y quiero hacerlo de forma manual estos tres ceros ¿ya? ¿dónde salen los 3000? ah ya los 3000 salen aquí mira aquí dice se triplique la producción si se va a triplicar la producción si eran 1000 obviamente triplicar va a ser por 3 entonces si eran 1000 el triple va a ser 3000 de ahí salieron los 3000 ya de aquí ya puedo hacer este cálculo matemático por ejemplo elimino este 0 con este 0 se me ocurre puedo sacar la cuarta 1 la cuarta de 8 2 ¿qué más puedo sacar aquí? por ejemplo la mitad de 2 1 la mitad de 16 8 puedo sacar la mitad de 8 4 la mitad de 20 10 la mitad de 4 2 la mitad de 10 5 puedo eliminar este 2 con este 2 de aquí y por ahí creo que abajo ya no me quedó nada y me quedó en total 5 días ¿verdad? a ver 5 ah ya 5 y por el 3 de aquí me quedaría 15 5 por 3 15 o para no hacer este champú que hicimos aquí lo que podemos hacer es utilizar calculadora ¿verdad? sí muy bien a la mayoría le había salido 15 hace ratón Miguelito ¿ya? entonces chicos a ver no se preocupen yo les voy a compartir unos videos que voy un poquito más despacio donde no existe interrupción es un video muy similar a este lo tengo dentro de la plataforma que nosotros vamos a ver para que ustedes puedan entender también paso a paso esto de aquí ¿ya? no se preocupen ¿ya? ya vamos a ver algo bueno miren también como para hacer un recordatorio para los que me están preguntando por interno nosotros tenemos un curso de nivelación que es particular ¿ya? luego de esto vamos a hacer un juicio por si acaso déjenme abrir el micrófono un momento por si acaso alguien tenga alguna pregunta para todos ya dentro de este curso les explico un poquito ¿ya? les explico un poquito dentro de este curso este curso este curso que estamos haciendo gratis en primer lugar son para nosotros crear las bases para crear las bases por ejemplo yo soy sincero yo veo que algunos chicos en su gran mayoría me entienden pero hay otros chicos que no van a entender ¿por qué no van a entender? porque es a la primera obviamente si yo les pongo ejercicios básicos todo el mundo va a entender pero son ejercicios que son sacados de T dentro de la universidad o sea si ustedes no aprenden por ejemplo en este comienzo ustedes lo que tienen que hacer es seguirse preparando entonces por ejemplo nosotros estamos ofreciendo este curso que viene en matemática que vamos a dar todos los temas iniciamos en el mes de diciembre con propedéutico porque incluye propedéutico e ICA gratis el valor es de 30 dólares un único pago pero ¿cuál es la ventaja de este curso? que nosotros la diferencia del curso virtual y el curso gratis ¿cuál es? que nosotros vamos a ver mucho más tiempo vamos a ver mucho más horas y vamos a ver mucho más ejercicios para practicar adicional a eso ustedes van a poder entrar a un simulador y van a poder entrar a nuestra plataforma que es esta de aquí www.novacapacitacion.com ustedes se les va a dar un usuario y una clave ¿y qué va a pasar con este usuario y esta clave? dentro de esa plataforma por ejemplo yo voy a subir videos cortos de 3 minutos 5 minutos 10 minutos donde ustedes pueden reforzar cada tema pueden reforzar cada tema adicional a las clases grabadas que estamos dando que son tipo como las que estamos viendo para que ustedes puedan también participar esto es un único valor de 30 dólares o a su vez pueden participar dentro del curso ya para biología por el momento no tenemos clase posiblemente si queremos lanzar un curso gratuito por el mes de diciembre pero para biología es la única materia que no tenemos en biología porque ahí tenemos pensamiento computacional matemática 01 04 e ICA y PROPEDEV ya por ejemplo si estás en enfermería matemática 04 te sirve lo único que no te sirve es ICA nada más sí entonces sí los temarios si tú deseas yo te los puedo compartir después terminando esta clase o el día de mañana con seguridad entonces ya a partir de aquí chicos si tienen alguna pregunta ustedes se pueden escribir en los números que ustedes ven aquí ya o cualquier otra pregunta ustedes pueden hacer una consulta bueno a partir de ahí vamos a hacer un quizis que va a estar súper divertido ya voy a compartir el sonido voy a compartir ahí está el código ya les paso el link por el chat para todos ya para los que son nuevos pueden descargarse quizis es una aplicación o pueden directamente entrar en el link ya vamos a demorarnos 10 minutitos para hacer 7 preguntitas ya les parece muy bien ya pero todavía no sale licenciado ya ahí les pasé ya ¿pueden ingresar? a nadie les sale no sale todavía a ver no les llega el link ahí les llegó por si acaso no a mí sí, sí ya llegó ya llegó lo voy a compartir en el grupo a ver permítame un segundo y y lo voy a permitir no todo no 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 Ya, ¿pudieron ingresar? ¿No? A ver, déjenme ver, cambio aquí, a mí no me sale como que se quedó. Ahí están, ya van 63. Bueno, vamos a iniciar ya. ¡Gracias por ver el video! 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 Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Ya estamos repitiendo nuevamente para los que no entendieron. Ya si ustedes identifican este PTO de la forma que les estoy diciendo, se les va a hacer más fácil. Las copiadoras, recuerden, alguien dijo por ahí sustantivos, ¿verdad? Entonces las copiadoras irían aquí, ¿verdad? Copiadoras. ¿Cuántas copiadoras son? Dos copiadoras. Por ahí Keila ya me dijo seis días. Vamos a tener la respuesta de Keila por aquí, para ver. Dos copiadoras. Reproducen 60.000 volantes. Esas 60.000 volantes sería la obra, ¿verdad? Porque dice reproducen volantes. Entonces sería 60.000. A ver, no dice 60.000. Dice 60 millones, ¿verdad? 60 millones. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ya, 60 millones de volantes. Trabajando en cuántos días? En 12 días. Ya, por ahí también alguien ya dijo seis más. Muy bien. Entonces veo que sí les ha servido la clase, ¿verdad? Me parece excelente. ¿Cuántos días? Miren, ¿cuántos días? Entonces los días, ya sabemos que los días iban aquí. Entonces, ¿cuántos días? Como no sé, eso es lo que me preguntan. Aquí le voy a poner X. Se tardará en realizar el mismo trabajo. ¿Cuál trabajo? El mismo trabajo son 60.000 copiadoras. Perdón, déjenme bajarle mi volumen. Está dando la llamada. Ya, 60.000. ¿Verdad? Es lo mismo. Si se utiliza tres copiadoras. ¿Cuántas copiadoras? Tres. Ya, entonces ahí tengo. Ahora, ¿qué es lo que yo les decía, chicos? Ah, ya. Es lo que acompaña la X va a ir abajo. Ya, esa es mi forma de enseñar. Lo que acompaña la X. Esto está acompañando a la X. Allá, X va a ser igual. A ver, acompaña la X el 3. Y los 60 millones. ¿Ya? Y arriba iría el 2 por 12 por 60 millones. ¿Verdad? Aquí ya lo único que me queda es eliminar esto. Con esto, ¿verdad? Tercera, 1. Tercera, 4. 4 por 2. A mí me sale 8. 8 días. Ya, no sé dónde sacaron el 6, pero es 8 días. Ya, sería 8 días. No sería 6, sería 8 días. 4 por 2, 8. Entonces, para tenerlo en cuenta. Karen dice, a mí también me salió 8. Por eso que ella no quiso participar, porque como vio que todo dio 6, entonces dijo, no, para decir 8, no, pero 8 días. Muy bien, Karen. Sí, ¿a quién más le salió 8 días? Profe, disculpe, quiero preguntarle algo. Claro, adelante, por favor. Profe, es que yo sí estoy interesada en el curso, y si Dios lo permite, yo el sábado me puedo inscribir en el curso de 30 dólares. Entonces, yo quisiera saber que cómo hago, o sea, cómo le comunico a usted que me quiero inscribir en el curso, o sea, a lo que deposito, cómo me comunico con usted. Aquí está el número, en este número ustedes pueden hacer el registro, pueden escribir, pueden preguntar el número de cuenta, y luego que ustedes hacen el depósito o la transferencia, o también pueden, para los que son de milagro, pueden acercarse al local que nosotros tenemos, que es en la avenida Babaoyo, 17 de septiembre, pueden acercarse y ahí se inscriben. Yo les doy un recibo, o por esta vía envían el comprobante con su nombre y apellido para yo registrarlo y agregarlo a un grupo privado que ya tenemos, ¿ya? Ah, ok, muchas gracias, sí, porque el sábado, si Dios lo permite, yo le estaré escribiendo. Sí, esta promoción para todos, nosotros estamos cobrando 20 dólares el mes pasado por el hecho de participar, ganar gente, pero actualmente el curso en realidad es nuestro curso, el curso que yo tengo en realidad tiene un costo aproximado de 50 dólares, ¿ya? Entonces, por el mes de noviembre nosotros estamos dejando, subimos 10 dólares más, porque en realidad para las horas, la cantidad, y todo el tiempo que nosotros, tanto Kevin como mi persona, le vamos a dedicar a ustedes, o sea, va a ser un tiempo, créanme que es una buena inversión la que van a hacer. Entonces, esta promoción de los 30 dólares va a estar por todo el mes de noviembre, y más adelante nosotros le sumamos un poquito el valor, porque, por ejemplo, para unas clases de matemáticas que yo doy, por ejemplo, yo cobro mínimo 5 dólares la hora, y yo aquí dentro de este curso, yo les voy a dedicar más de 50 horas, lo mismo Kevin, igual voy a estar haciendo acompañamiento, consulta, por dar un ejemplo, la otra vez alguien me hizo una pregunta, y esto es lo interesante del curso, quizás dentro de los test, yo no les puedo ayudar al 100%, porque son bastantes estudiantes, pero ¿qué sucede? A veces sucede esto, que dentro del UNEMI, no sé si a alguien le ha pasado, a alguien que esté repitiendo, a veces ustedes escogen esta pregunta que está bien, pero ustedes quizás no tuvieron idea en hacerlo, y UNEMI le dicen, no, usted esta pregunta tiene mal, y la que está correcta es la de aquí. Entonces, ustedes a veces me dicen, profe, mire, yo me saqué esta mal, pero yo estoy seguro que es 8, pero aquí UNEMI me dice que es 6, usted me puede ayudar, claro, nosotros hacemos la resolución del ejercicio, como está aquí, le enviamos una foto, y usted puede hacer el reclamo, porque a veces los chicos, muchos han perdido puntos, porque no hacen un reclamo, entonces nosotros ayudamos, dentro de todo esto, me gustaría ayudarles a todos, porque también he ayudado a personas, gratuitamente, en algún momento si les pasa esto, y hay la oportunidad de ayudarles gratuitamente, encantado de la vida, no hay ningún problema, siempre y cuando, ustedes entiendan también la disponibilidad de nosotros, pero para el recurso privado, siempre estamos ahí al 100%, ¿ya? Vamos a ver otra, ¿ya? Una librería vende libros por 5 dólares cada libro, ¿verdad? A ver, libros por 5 dólares, con la oferta especial, que si se compra 3 o más libros, o sea, mayor a 3 libros, más de 3, voy a poner más de 3, hace un descuento del 5%, ¿cuánto me valdría 6 libros? O sea, miren, aquí tengo dos magnitudes, una magnitud es la magnitud libros, y otra magnitud va a ser libros, o el precio, voy a poner precio del libro, y otra magnitud sería porcentaje, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos libros dice que yo voy a adquirir? 6 libros. 6 libros, ¿a qué equivale, chicos? Lo vimos eso en porcentajes, ¿verdad? 6 libros equivale al 100%. Ahora, dice, si yo compro 3 o más 6 libros, ¿me van a hacer un descuento de cuánto? Del 5%. En realidad, ¿cuánto yo voy a pagar? Es lo que yo les decía hace un momento. ¿Qué porcentaje yo voy a pagar? Imagínense, ustedes van a Marathon, te van a comprar unos zapatos, pero les dice, mira, yo te voy a ahorrar el 10%. ¿Qué porcentaje tú vas a pagar? Tú vas a pagar el 90%, ¿verdad? Entonces, acá, si no te preocupes, Kerli, voy a quedar la clase grabada, ¿ya? Va a quedar la clase grabada. Entonces, ¿yo voy a pagar cuánto, chicos? Voy a pagar el 95%. El 95% es lo que yo voy a pagar. Vamos a ver, a ver, a ver, déjenme que, derrálenme un segundo, por favor. Un segundito, no sean malitos. A ver, ya, perdón, ya, a ver, listo. Bueno, aquí, perdón, aquí estaba haciendo algo mal, me estaba olvidando, porque en realidad, aquí estoy viendo, es el precio de los libros, ojo, estoy viendo el precio de los libros, entonces aquí, veamos, a ver, déjenme coger el lápiz, no me permite coger el lápiz, ya, ahí está, ya, a ver, ¿cuánto vale cada libro? Vale 5, ¿y cuánto yo voy a comprar? 6, 6 por 5 sería 30, ojo, que esta es, por eso puse aquí el signo de dólar, que es la cantidad, o sea, 30 dólares, 5 dólares cada uno, son 6, 30, 30, ¿verdad? Muy bien, entonces, 30 dólares, por ejemplo, es el 100%, vamos a ver, por ejemplo, el 95%, que sería, vamos a hacer la operación, X, el 100 iría abajo, ya, ¿de dónde salió el 95? ¿el 95 de dónde sale? Se dice, te va a hacer un descuento, del 5%, o sea, yo también puedo hacerlo de dos formas, ojo, puedo hacerlo de dos formas, hagámoslo de esta forma ya, primero, si ustedes multiplicaron esto, sale 28 con 50, muy bien, 28 con 50, ahora, otra forma de hacerlo, sería la siguiente, es que explique el profesor, a ver, muy bien, a ver, arreglenme un segundo, otra forma de hacerlo sería la siguiente, poner el 5%, que está aquí, ¿verdad? El 5% y no el 95, si yo hago el 5%, sería prácticamente lo mismo, pero, aumentar un paso más, aquí va el 100, aquí va el 30, y aquí va, el 5, ¿verdad? Sí, muy bien, por ejemplo, elimino este 0, con este 0, puedo sacar, la décima, sería 2, perdón, la quinta 2, la quinta 1, y me queda 3 dividido para 2, 3 dividido para 2, me da, 1.5, ya, 1.5, pero ese, chicos, ¿qué es? El descuento, como yo sé que pagué, ¿cuánto? 30 dólares, a los 30 dólares que yo pagué, tengo que restarle, un dólar, con 50, y eso me queda, 28.5, esa otra manera, otra forma de hacerlo, ¿verdad? Es otra forma de hacerlo, o sea, pero, en vez de yo decir, hago el descuento, el 5%, me voy directo, yo voy a pagar, el 95%, ya, que es mejor, lo que voy a pagar, ¿verdad? Así es, porque cuando ustedes van a comprar, por ejemplo, ustedes dicen, en maraton, unos zapatos me cuesta 100 dólares, ya, el descuento es el 10%, ustedes saben que le van a descontar 10 dólares, ya, pero, lo que van a pagar, ¿cuánto es? 90 dólares, o el 90%, ¿verdad? Sí, muy bien, ahí sí entendí, muy bien, perfecto, vamos a ver otro ejercicio más, una persona pagaba el año pasado por el alquiler de su vivienda, 520 dólares mensuales, ¿ya? 520 dólares mensuales, en este año le han subido el precio en un 3%, ¿qué mensualidad tendrá que pagar? A ver, aquí mismo tenemos porcentajes, ¿verdad? tenemos dólares y tenemos porcentajes, tenemos dólares y tenemos porcentajes, tenemos porcentajes, vamos a ver, aquí tengo que ella pagaba 520 dólares, esos 520 dólares, aquí un poquito diferente, miren, 520 dólares, equivale a qué? al 100%, al 100%, pero como dice, aquí hay dos formas de hacerlo, y lo vamos a hacer de las dos formas, ¿ya? A ver, la forma tradicional sería esta, la han subido el 3%, ahí al 3%, esta sería la forma tradicional, aquí va a ser X, va a ser igual, solo me ayudan a sacar esto, 520 por 3 dividido para 100, voy a utilizar calculadora, ¿ya? 520 por 3 dividido para 100, 15.60, ¿verdad? 15.60, pero ojo, ese 15, como dicen, le han subido, ¿qué tengo que hacer? Sumarle a los 520, más 15.6, ¿verdad? Eso a qué me va a dar igual, a 535.6, que sería literal A, sería literal A, una forma más fácil de hacerlo, sería lo mismo, pero yo lo haría así, como lo voy a hacer, yo lo haría en realidad, para evitar tiempo, si yo sé que le han subido el 3%, aquí ya no le voy a restar, si no le voy a sumar, 100 más 3, 103%, que es más rápido, el 103%, X, 520 por 103, dividido para 100, ustedes multiplican todo esto, y esto les va a salir, y dividen, 535.60.6, sería una forma, más sencilla de hacerlo, ¿ya? Muy bien, o sea, aquí, si se dan cuenta, hay ejercicios de todos, ejercicios de todo un poco, ¿ya? Perfecto. Es como más directo, la segunda opción. Claro, es que realmente, la segunda opción, es lo que debemos practicar, porque para nuestro test, a nosotros, nos va a servir el tiempo, el tiempo va a ser oro, ¿ya? Y eso me van a dar la razón. Muy bien, vamos a hacer el último, chicos. Ah no, dos más tenemos, dos más. En un centro comercial, me compré una bufanda, que tenía un descuento, del 35%, pagando por ella, el 9.75, ¿ya? ¿Cuánto costaba antes de la rebaja? A ver, tengo, el dólar, y tengo, el porcentaje. A ver, en dólar, ¿cuánto es que he pagado por ella? 9.75, ¿ya? Pero ojo, miren, este ejercicio es diferente, y este fue un ejercicio, que lo tomaron, a los chicos del prepasado. Ahora, miren, en un centro comercial, le damos nuevamente, me compré una bufanda, que tenía un descuento, del 35%, o sea, el 35%, pero ella pagó, 9.75, o sea, pagó los 9.75, ya, con el descuento, o sea, en realidad, ella en porcentaje, ¿cuánto pagó? 65%. El 65, o sea, el 9.75, equivale, al 65%, ¿ya? Al 65%, ya, por eso yo les digo, es de razonar esta parte de aquí, ya, obviamente, como me dices, ¿cuánto costaba antes? O sea, ¿cuánto costaba antes? Ese antes significa, el 100%, ese antes significa el 100%, ¿ya? Y lo que voy a hacer aquí, es lo siguiente, la regla de tres. Sí, la segunda opción, y esta es, por ejemplo, esta es como la segunda opción, o sea, más rápido, ¿verdad? 65 lo pongo aquí, 9.75 por 100, ¿y cuánto les salió, chicos? A ver, me ayudan, 9.75 por 100, dividido para 65. 15. Perfecto, 15. 15, ¿verdad? 15, perfecto, muy bien. Ya, entonces la respuesta va a ser 15, ¿sí se dan cuenta? ¿Ya? Perfecto, ya, va a ser 15. Entonces, este es un ejercicio un poco diferente, pero es sencillo, ¿sí se dan cuenta que se lo hace? En dos pasos, todo es razonar. Aquí el razonamiento era que 9.75 le habían hecho un descuento de 35, pero lo que yo pagué fue 65. Y por último, ya para terminar, vamos a ver el siguiente, de 10 grifos que tardan 12 horas en llenar un depósito de 15 metros cúbicos, ¿cuánto tardará 8 grifos en llenar otro depósito de 7 metros cúbicos? Lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, aquí vamos a utilizar el famoso PTO, ¿ya? Por ejemplo, aquí voy a poner grifos, ¿verdad? Porque son las cosas, 10 grifos, 12 horas, aquí voy a poner horas, que es el tiempo, ¿verdad? Y metros cúbicos, metros cúbicos, que sería aquí 15. Ya, recordemos que era lo más importante del PTO, que siempre se va a multiplicar, así, ¿verdad? Así, y así, y así, y así. Ya, eso era lo más importante. Ahora, vamos a ver qué dice, ¿cuánto tardarán 8 grifos en llenar otro depósito de 7 metros cúbicos? 7 metros, o sea, ¿cuánto tardarán? Esta es Lincoln, ¿cuánto tardarán? Aquí es fácil, ¿verdad? Yo ya les dije, que todo esto de aquí, ustedes lo van a trabajar, así, ¿verdad? Así de acuerdo. Por acá 15, por aquí 10, 12, y 7. Entonces, hacemos la operación, ¿verdad? multiplicamos 10 por 12 por 7, 840, y abajo me da 8 por 15, 7 horas. 120, y esto va a ser 7 horas, ¿verdad? 840, dividido por 120, 7 horas. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ¿qué les pareció ahí chicos? Vamos a ver la respuesta, ¿sí? La mayoría dice 7 horas. 7 horas, perfecto. Entonces chicos, a partir de ahí, es lo que les quería compartir el día de hoy, un tema nuevo, el día jueves, los espero con la otra parte de esto, recuerden que pueden tomar nuestro curso privado, y si tienen cualquier duda, ya saben, a los números que están ahí, pueden inscribirnos sin ningún compromiso, ¿ya?